¿Qué tal Carlos, Valer y televidentes? Sí, efectivamente nos encontramos en los exteriores de la unidad educativa fiscal réplica Simón Bolívar. Uno de los 12 colegios que han pasado a la modalidad de clases a distancia. Esto por la ola delictiva que se registra no solo en la ciudad de Guayaquil, sino también en el cantón Durán. Esto también tras varias semanas de que los padres de familia solicitaran estas modalidades, clases virtuales o clases a distancia. Nuestro compañero Paul Tutibén nos ha preparado un reportaje en el que nos cuenta cuáles son estos planteles educativos. Veamos. El comunicado fue difundido la tarde este domingo en las redes sociales del Ministerio de Educación, considerando los hechos violentos registrados en el distrito Montesinaí, noroeste de Guayaquil y Durán, en el cantón del mismo nombre, en ciertos planteles de ambas jurisdicciones, se aplicará la modalidad a distancia por disposición de la cartera del ramo. La medida regirá desde este lunes 25 de septiembre en el distrito Montesinaí. Los planteles que tendrán el régimen a distancia son Unidad Educativa Fiscal Dolores Ventimilla de Galindo, Escuela Fiscal Lucía Araujo y García, las unidades fiscales réplicas Simón Bolívar y 28 de Mayo, la unidad educativa fiscal Violeta Luna Carrera y la Escuela Fiscal Antonio Flores Sijón. En dichos establecimientos los estudiantes volverán a las clases presenciales este miércoles 27 de septiembre. En el caso de Durán, los planteles que tendrán la modalidad a distancia son La Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leonidas Proaño, Colegio Fiscal Inbabura, Unidad Educativa Fiscal Provincia del Cañar, Unidad Educativa Rafael Arrea Insuastik, Unidad Educativa Milton Reyes Reyes y la Unidad Educativa Benigno Rodas Maldonado. En estos planteles, la presencialidad se reanudará el 2 de octubre. La semana pasada, tanto en el sector de la ladrillera cercano a Montesinaí y en Durán, la violencia criminal se ha recrudecido con varios asesinatos. En Durán, el alcalde de Secantón pidió hace dos semanas la virtualidad debido a la crítica situación de inseguridad que azota a esta localidad. Según las autoridades del Ministerio de Educación, los demás establecimientos contarán con la presencia de policías a la entrada y salida de los estudiantes. Así como lo veíamos en el reportaje, estos planteles educativos han pasado a la modalidad de clases a distancia. Veamos un poco el panorama cómo se encuentra acá. Las puertas están completamente cerradas, no existe presencia de la Policía Nacional en este punto y en nuestro recorrido tampoco hemos evidenciado patrulleros rondando este sector conflictivo. En este plantel educativo específicamente, los padres de familia ya habían decidido desde el pasado jueves no traer a sus hijos a clases, esto por la ola delictiva y hechos violentos que se registraron la semana pasada. Las clases presenciales se retomarán este miércoles 27. Serán tres días que estarán las clases a modalidad a distancia. Y según el Ministerio de Educación, los alumnos volverán a las clases presenciales. Bien, tenemos un inconveniente técnico en la transmisión con nuestro compañero Ricardo Alcibar, pero está claro, ¿no? El Ministerio de Educación lo que ha hecho es formalizar un pedido que durante semanas padres de familia vienen haciendo para cambiar la presencialidad por la virtualidad. Serán algunos días en el caso de Guayaquil hasta la próxima semana en Durán. Pero lo cierto es que desde hace una semana por lo menos, las clases son intermitentes. Aún cuando no existía una disposición del Ministerio de Educación, padres de familia los iban a ver temprano a los chicos o simplemente no los enviaban, porque el escenario de violencia que actualmente vive el país los tiene aterrados. Hoy hay una decisión que se ha tomado en vista de las circunstancias. Y si nos preguntamos, una vez que venzan estos días de clases virtuales, ¿qué va a pasar? Después de eso, ¿qué? Es la pregunta, Valeria. Y otra de las preguntas es, ¿qué pasará con los otros sectores? Lamentablemente no es solamente en esos 12 planteles educativos donde hay temor de los padres de familia, sino que se amplía a la zona 8, pero hay que ir poco a poco analizando, ¿no? Y estaremos pendientes también de las siguientes respuestas o acciones que ejecute o decida el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque los hechos delictivos, los hechos de sangre también ocurren en los exteriores de las unidades educativas, como por ejemplo lo que lanzamos a contar a continuación, porque varios sujetos armados protagonizaron una balacera en los exteriores de un presidente.